Atributo Internacional Música Estamos todos listos Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Música Estamos todos listos Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Atributo Internacional Música Estamos todos listos Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Estamos preparados Para bailar, para gozar Porque la cumbia ya llegó Baila la cumbia con sabor Música Música Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.